Y no te aumenta más, yo ahora mi alma guarda lluvia No lo puedo controlar, busco en baño su mirada ¿Quién sabe dónde andará? Si te vi con mis primeras, no me conozco nada más Si volví un momento, pero la ansiedad te inundará Pero yo te amo tanto, no me quieres perdonar Stick to the swords No me conozco nada más Si volví un momento, pero la ansiedad te inundará Si te vi con mis primeras, no me conozco nada más Si volví un momento, pero la ansiedad te inundará Pero yo te quiero tanto, no me quieres perdonar ¡Gracias!